y sobre todo práctica, que es Wakepack para que lo puedas utilizar en tus próximos proyectos del frontend De manera bastante sencilla, Wakepack es una herramienta o un empaquetador de módulos del frontend Es decir, cuando trabajamos en aplicaciones del frontend, vamos a necesitar bibliotecas, vamos a necesitar nuestro propio código vamos a necesitar organizar el código de javascript, archivos de html, css, fuentes, imágenes y todo eso Bueno, con Wakepack nosotros podemos administrar todas esas dependencias y no solo en el desarrollo sino que también en producción Pero como sé que suena complicado, yo prefiero mostrártelo en la práctica Así que en este video voy a enseñarte las bases, voy a enseñarte cómo instalarlo, luego lo vamos a empezar a configurar Vamos a entender cómo convertir código y finalmente vamos a entender cuál es el fin o el objetivo de Wakepack Así que con esto dicho, pues vamos a empezar Antes de empezar con el curso, debo aclararte que este curso requiere que ya conoces algunos temas Principalmente que ya sepas html, css y javascript Entre más javascript sepas, será mucho más sencillo entenderlo para ti Ya que para configurar Wakepack vamos a utilizar objetos de javascript Un objeto o un json, si ya conoces cómo crear un objeto en javascript Bueno, a través de un objeto es como vamos a configurarlo También vamos a utilizar funciones de javascript También vamos a utilizar instancias de clases Pero al final, si ya conoces lo básico de javascript y tienes una idea de cómo funciona el lenguaje Va a ser muy sencillo para ti entender Wakepack También vamos a estar trabajando con un poco de Node.js Así que si conoces también algo de Node.js, no es requerimiento Pero si conoces algo de Node.js también te vendría bien De todas formas, te voy a dejar el curso de Node.js para que cuando termines este video Te interese profundizar algo más del tema También te lo voy a dejar aquí en la descripción Muy bien, y lo típico, html y css HTML porque obviamente necesitamos html para trabajar en el frontend Y css para estilizar los archivos de html Entonces básicamente Wakepack, aquí ya te puedes dar una idea Que es para trabajar con archivos o proyectos del frontend Cada vez que quieras crear una aplicación que va a funcionar dentro del navegador Pues Wakepack puede venirse a tu mente como una especie de herramienta Que te va a ayudar a poder crear esa aplicación Muy bien, entonces con esto ya tienes una idea de los requerimientos Ahora, ¿qué es Wakepack? Wakepack básicamente es un empaquetador de módulos O un Bandial Bundler Un Bandial Bundler lo único que hace es básicamente tomar todos tus archivos Que necesitas para tu aplicación y empaquetarlas De alguna manera De hecho en su propia página puedes ver una imagen de lo que te estoy hablando Pero de manera sencilla Wakepack puede tomar tu código de javascript Tu código de css Tu código de html Y unirlos todos para formar una aplicación Y no solamente estoy hablando de unir los archivos Sino también de minificarlos Y sobre todo prepararlos para la producción Es decir, cuando queremos enviar a producción una aplicación real Queremos que los archivos pesen poco Queremos que los archivos estén organizados Y que sobre todo nosotros nos olvidemos de estar viendo si funciona o no Nosotros tan solo queremos escribir un comando Y que eso se convierta automáticamente Bueno, con Wakepack podemos hacer eso De hecho, aquí se te podría venir a la mente herramientas Como administradores de tareas Como Grant o Gal, por ejemplo En años anteriores eran bastante populares De hecho yo también los he utilizado Pero estos últimos años he utilizado bastante Wakepack Porque básicamente hace lo mismo que los administradores de tareas Pero lo hace de una manera un poco más productiva Y sobre todo lo hace de una manera más eficaz Puede llegar a ser complicado aprender al inicio Pero para eso está este video Para que puedas entenderlo de una manera más sencilla Ahora, Wakepack Muy parecido a los administradores de tareas También se configuran Utilizando un objeto de Javascript Y básicamente escribiendo código de Javascript Así que es importante que conozcas el lenguaje también Otro aspecto que también podemos considerar de Wakepack Es que es bastante utilizado también en los frameworks modernos Como Angular, React o Vue.js Si alguna vez has trabajado con alguno de esos frameworks Has visto que has utilizado una herramienta llamada Angular.clay Vue.js.clay o Vue.clay O Create React App Bueno, esas herramientas básicamente lo que hacen Es configurar todo el entorno utilizando Wakepack Obviamente esas herramientas lo hacen por ti Porque utilizar Wakepack o entender cómo funciona Lleva tiempo Entonces tú estás más preocupado en aprender el framework Estás más preocupado en aprender la biblioteca Y es por eso que esas herramientas lo hacen por ti Pero Wakepack básicamente lo que hace es tener un entorno de desarrollo Para que puedas escribir tus aplicaciones de Javascript No solamente con React No solamente con Angular No solamente con Vue Sino aplicaciones de Javascript Incluso si alguna vez te has interesado En crear una aplicación del frontend Con puro Javascript Con puro HTML Con puro CSS Sin ningún framework Sin ninguna biblioteca Tan solo utilizando tus propios patrones de diseño O tu propio modelo de desarrollo Bueno, con Wakepack lo puedes hacer Ya he creado algunos ejemplos en este canal Así que también te lo voy a dejar en la descripción Y al final de este curso Adicionalmente En cuanto a las funcionalidades de Wakepack Como te había dicho Es bastante parecido a los administradores de tareas Si nunca has trabajado con un administrador de tareas Bueno, tan solo piensa que Wakepack Te permite poder tener un servidor de desarrollo Es decir, cuando desarrollamos una aplicación web Es importante tener un servidor de desarrollo Ya que esto se va a asemejar bastante A cuando estemos trabajando O digamos Desplegando nuestra aplicación en la realidad También lo que nos permite Wakepack Es minificar el código Poder convertir un código De preprocesador de CSS Si trabajas con un preprocesador Como SAS, LES o Stylus Wakepack puede convertir tu código automáticamente Esto también es bastante útil Ya que en el frontend Es obvio que en algún momento Vamos a trabajar con un preprocesador Si te gustan, obviamente Es opcional También podemos incluso trabajar Con motores de plantilla Si quieres trabajar con Handlebar, Jade o PUC También lo puedes hacer con Wakepack Wakepack se encarga de convertir el código Y todo eso lo hace de manera rápida Ya que lo hace desde memoria Pero todo eso lo vamos a ver en la práctica Adicional a esto Cuando trabajamos con Javascript Es bastante importante Cómo organizar el código de Javascript Si lo utilizamos con puro HTML Vamos a tener que escribir muchas etiquetas de script Bueno, con Wakepack Nosotros vamos a poder importar O utilizar las últimas características de Javascript Como importar módulos Exportar funciones Exportar objetos Y demás También lo vamos a ver Y principalmente La extensibilidad de Wakepack Básicamente lo que nos permite Wakepack Es añadir y añadir más partes De sus configuraciones Para poder soportar más archivos del frontend Supongamos que hoy en día Estás creando una aplicación sumamente sencilla Tan solo tienes archivos de HTML CSS y Javascript Bueno, con Wakepack lo puedes hacer Porque es muy simple Luego quieres añadir un preprocesador de CSS Bueno, añades otra configuración a Wakepack Y ahora Wakepack puede entender código de CSS O de SAS, por ejemplo Luego quieres añadir un motor de plantillas En lugar de HTML Bueno, también puedes configurar Wakepack Para empezar a entender un motor de plantillas Luego quieres empezar a importar Múltiples módulos externos de Javascript Quizás quieres integrar jQuery O Bootstrap O empezar a integrar un framework Como React AngularView Progresivamente Es decir, de a poco a poco Bueno, con Wakepack también lo puedes hacer De hecho he hecho muchos ejemplos de esta manera Entonces, con esto Al menos te estoy dando una idea De que Wakepack es una herramienta Bastante importante Y sobre todo moderna de estos días Para poder crear un entorno productivo Del frontend Con Wakepack vamos a trabajar tan solo en desarrollo Ya que Wakepack al final Cuando terminemos nuestro trabajo en el frontend Cuando terminemos nuestra aplicación del frontend Él se encarga de convertir el código para producción Así que al final nos olvidamos de Wakepack en producción Tan solo lo tenemos en el desarrollo Muy bien, con esto dicho Ahora sí vamos a empezar a instalar Wakepack Muy bien, vamos a instalar Wakepack Para hacerlo necesitamos tener una herramienta llamada Node.js Esta herramienta es gratuita y muy sencilla de instalar Primero tenemos que visitar una página llamada nodejs.org Y aquí vamos a ver esta página que estás viendo enfrente En estos momentos yo estoy utilizando Windows como sistema operativo Ya que muchos de ustedes utilizan este sistema operativo para desarrollar Así que voy a mostrar un entorno lo más cercano a lo que utilizan También puedes instalar esta herramienta en Mac o en Linux Así que no hay ningún problema Recuerda que Node es multiplataforma Muy bien, entonces esta herramienta la puedes instalar en cualquier sistema operativo En mi caso yo estoy en Windows Voy a ir aquí donde dice la última versión Y esto lo que hace es descargarme un instalador de Windows Como ves no pesa nada, casi pesa 16 megas Y con esto vamos a tener un típico instalador de Microsoft Un Microsoft Installer Simplemente esperamos Y esto básicamente lo que hará es instalarlo por nosotros Adicional a esto También tenemos una página llamada wakepack.js.org Esta página es la documentación oficial de Wakepack Y no solamente está la documentación Sino que están las personas que contribuyen Está el blog Está el código oficial de Wakepack Ya que es una herramienta open source Y demás Hay incluso traducciones a dos idiomas Nada más Pero lo importante es entender que aquí está toda la documentación actualizada Así que para futuros cambios Si en algún momento te da algún problema O quieres saber más de Wakepack Este sería tu mayor aliado para poder aprender Muy bien Ya tenemos descargado Node.js Vamos a dar un clic Esto lo que hará es abrirme un instalador Muy bien, aquí está el instalador Le voy a dar siguiente Vamos a dar en aceptar Siguiente Y aquí me dicen donde lo va a instalar En C En una carpeta llamada Program Fires Y en una carpeta llamada Node.js No tenemos que cambiar nada Simplemente le damos siguiente Aquí también nos muestra Que es lo que va a agregar a la consola Para poder acceder a Node.js de consola En el pad Así que no tenemos que tocar nada Simplemente le damos siguiente Y con esto Básicamente lo que me está dando Una opción para poder instalar Una opción para poder instalar Algunas herramientas complementarias Esto no lo vamos a seleccionar No es necesario para este ejemplo Así que tan solo lo vamos a instalar Muy bien Esto lo que hará es empezar la instalación Y va a tomar algunos segundos Muy bien Como puedes ver aquí ha terminado la instalación Simplemente le voy a dar aquí en finalizar Y con esto ya tengo instalado Node.js Lo puedo comprobar incluso Vamos a abrir una consola Que vamos a utilizar bastante en este video Vamos a presionar las teclas Windows R En Windows Y vamos a escribir en esta pantalla abierta El comando llamado cmd Este comando cmd nos permite interactuar Con programas directamente desde consola Un programa que acabamos de instalar es Node Así que lo que vamos a tipear es Node.js Espacio-version Y damos un Enter Al dar un Enter Observa que él me devuelve un número Este número que me está devolviendo Es la versión de Node.js que he acabado de instalar Y si en tu caso no estás viendo este número Es porque no lo has instalado O el programa no se reconoce En realidad simplemente ejecutar ese instalador Lo hará disponible Así que no es nada del otro mundo Muy bien Con esto ya tenemos Node.js instalado ¿Cómo hacemos para instalar Webpack? Para instalar Webpack Podemos hacerlo globalmente Es decir Poder instalar un comando En todo nuestro computador O poder instalar Tan solo en los proyectos que necesitamos En este caso te voy a enseñar los dos Pero primero voy a crear el proyecto Ahora Para crear el proyecto También voy a utilizar una herramienta Llamada Visual Studio Code Visual Studio Code Es tan solo un editor de código Hay muchos Puedes utilizar Atom, Bing, Emacs O el que gustes En realidad voy a utilizar Visual Studio Code Porque yo sé que muchos de ustedes lo utilizan Y también es bastante popular Entonces vamos a utilizarlo también al día de hoy Muy bien Entonces vamos a quedarnos solo Con la página de Webpack abierta Y vamos a ver de qué se trata todo esto Voy a cerrar la consola Vamos a crear un proyecto desde cero Supongamos que voy a crear Una aplicación de Frontend Voy a crear una carpeta Nueva carpeta Y esta carpeta la voy a llamar por ejemplo Frontend Frontend Project No tiene que tener este nombre Puedes colocarle cualquier nombre Que tú le gustes Entonces vamos a arrastrar esta carpeta Dentro de nuestra aplicación O dentro de nuestro editor de código Nuestro objetivo Es crear una aplicación del Frontend Una aplicación con HTML, CSS y JavaScript Entonces con ese objetivo Voy a crear tres archivos El primer archivo se va a llamar IndexHTML Que es nuestro código de HTML Vamos a crear otro archivo de JavaScript Al cual yo voy a llamar App.js Ya que este contendrá el código De la aplicación de JavaScript Y también vamos a crear un archivo de estilo Llamado styles.css No tiene que tener estos nombres Puedes colocarle cualquier nombre que gustes Muy bien Y con esto vamos a tener una aplicación Bastante sencilla Pero para hacer que esto funcione Pues vamos a escribir algo de código Por ejemplo En el archivo de HTML Vamos a crear una estructura muy Típica o muy simple de HTML Un título y algo de contenido Por ejemplo en el título voy a colocar Vamos a colocarle Wakepack App Y aquí en el body Vamos a escribir por ejemplo Algo de código Supongamos que tengo un botón Este botón tiene un texto adentro Que dice click Y cuando dan un click en este botón Yo quiero que haga algo Entonces para seleccionarlo con JavaScript Voy a colocarle un ID Simplemente para luego Seleccionarlo con JavaScript Y agregarle un evento Por ejemplo El botón tendrá un ID Con el ID llamado VTN-alert Que lo único que hará Es que cuando yo doy un click Bueno con JavaScript Voy a seleccionar este elemento Y se va a mostrar Una alerta del navegador Así de simple Muy bien Entonces vamos a escribir Esa lógica Entre comillas Vamos a añadir nuestro archivo De JavaScript Aquí vamos a escribir Una etiqueta script Pero vamos a añadir Un atributo llamado SRC para enlazarlo Esto es código básico Del frontend Bueno vamos a enlazar Con app.js Y en app.js Pues vamos a seleccionarlo De hecho también podemos Abrirlo justo al lado Es decir podemos tener El código HTML Y el código de JavaScript Y aquí voy a decir Desde el documento Selecciona el elemento Por ID Llamado En este caso VTN-alert Y quiero añadir De hecho voy a quitar esto por ahora Y quiero añadir Un evento Un addEventListener Esto es como decirle Quiere escuchar un evento Y aquí le digo el nombre del evento Quiere escuchar su evento click Muy bien Cuando den un click Yo quiero que haga algo En este caso Yo quiero que A través de una función Él envíe Por ejemplo Una alerta de JavaScript Es decir Una alerta con un texto Que diga por ejemplo Hello world Así de simple Muy bien Entonces en teoría Lo que hará mi código Es que cuando yo dé un click En este botón Se va a mostrar una alerta Vamos a verlo Como esto está dentro De una carpeta Que acabo de crear Pues vamos a minimizar Vamos a ir a la carpeta Vamos a abrirla Si me deja abrir la carpeta Y muy bien Vamos a darle en Index.html Doble clic Y aquí está nuestro código Ahora vamos a dar Un click en el botón Y aquí tenemos la alerta Como puedes ver Nada del otro mundo Pero que pasa Si yo quiero tener Por ejemplo El código de la función Por aparte Bueno No hay ningún problema Creamos otro archivo Vamos a cerrar Todos estos archivos de aquí De hecho vamos a cerrarlos todos Vamos a darle cerrar todo Y vamos a quedarnos Tan solo con el archivo De javascript Supongamos que Esta alerta De aquí Esta función Que envía la alerta Yo quiero tenerlo por aparte Bueno vamos a crear Un archivo más Un archivo llamado Messages.js ¿Y qué es lo que hace Este message? Bueno Va a tener tan solo la función Entonces vamos a cortarlo De aquí Y vamos a pegarlo En este otro archivo Pero vamos a darle un nombre Por ejemplo Vamos a darle el texto O el nombre de la función Llamada showalert De esta manera Ok entonces tenemos una función Ahora yo como puedo acceder A esta función Desde este archivo App.js Bueno muy sencillo Simplemente vamos al index.html Y vamos a enlazar Otro script más Vamos a enlazar otro script Y este script También tendrá un src Y el src Se llama messages Vamos a hacerlo Messages.js Guardamos Y con esto ya tengo Mi otro script Muy bien Vamos a Entonces aquí A darle el nombre Yo quiero que utilice El otro La otra función Llamada showalert ¿Cómo puedo acceder A esta función? Bueno El html Lo que hace es básicamente Cargar todo mi código principal Aquí tengo la interfaz Lo primero que hace es Cargar app.js Entonces carga este archivo Y este archivo A su vez está utilizando Una función Que no está aquí En este archivo Sino está en este otro Y lo podemos acceder Ya que estamos Importando también Este otro archivo Desde el html Muy bien Entonces vamos a ir A nuestra aplicación Y vamos a verlo Vamos a refrescar Y vamos a dar un clic Y no pasa nada Debería mostrarse La misma alerta De antes Bueno vamos a abrir La consola Y ver que pasa Vamos a ir aquí En los tres puntos De Chrome Más herramientas Herramientas para desarrolladores Vamos a ir a la parte De la consola Y tenemos un error Me dice que Showalert No está definido La razón de que No está definido Es porque Estoy importando Los archivos De javascript En un orden Que al final No es el correcto Por ejemplo Si app.js Tiene que utilizar Vamos a ir allí Si app.js Tiene que utilizar Showalert Bueno Showalert Debe ser importado Primero Ya que Primero debe estar Accesible esa función Y ya luego Lo puede empezar A utilizar Entonces vamos a cambiar Simplemente el orden Primero que se importe Messages Y luego que se importe App.js Vamos a guardarlo Vamos a refrescar Nuestra aplicación Vamos a dar un clic Y todo vuelve a funcionar Simplemente porque Lo estoy importando En el orden correcto Y esto funciona Porque este es un ejemplo Sumamente simple Pero imagínate Crear una aplicación El cual tiene mucho código Muchos archivos De javascript Estás importando JQuery Estás importando Bootstrap Con sus archivos De javascript Con su código De css Luego estás importando Alguna biblioteca Para generar No lo sé IDs únicos O estás importando Una biblioteca Como React O Vue O alguna parte De angular Por ejemplo Bueno todo eso Se complica Como ves Y estamos hablando De aplicaciones típicas Bueno es aquí Donde entra Webpack Webpack nos ayuda A digamos Establecer un entorno De desarrollo Mucho mejor Para hacerlo Vamos a tener que Instalarlo Ya tenemos instalado Node Así que vamos a traer Webpack A este proyecto Primero vamos a tener Que abrir un terminal Por suerte En Visual Studio Code Podemos hacerlo eso De una manera muy sencilla Vamos a presionar Control shift p Y aquí vamos a escribir El texto terminal Y aquí me da una opción Que dice crear nuevo Terminal integrado Simplemente le voy a dar Un clic Y esto lo que hace Es abrir una consola Del sistema operativo Esto va a funcionar Y también lo podrías Abrir por aparte Si no utilizas Visual Studio Code Puedes abrir una consola O un terminal por aparte No hay ningún problema Esto es exactamente Lo mismo de tu sistema operativo Solo que aquí está integrado Dentro del editor Muy bien Voy a limpiar en este caso Con clear Y esto limpia Esos textos que no necesito Muy bien Ahora ¿Qué es otro punto A notar aquí En esta consola? Bueno En este caso No solamente abierto Una consola Sino que ya lo estoy ubicando Dentro de la carpeta Frontend Project Como puedes ver Entonces Visual Studio Code Hace eso por mi Está ubicado en C Users Fast Es mi usuario Desktop Y luego la carpeta Que acabo de crear Entonces ya puedo empezar A ejecutar comandos Que se van a ejecutar Dentro de este proyecto Otra forma De manera rápida Simplemente es abrir Una consola del sistema Presionamos Windows R Se abre esta ventana Escribimos CMD Damos un Enter Y se abre esta consola Bueno pero esta consola Está ubicada en C Users Y mi usuario Entonces yo tendría Que navegar al escritorio Ya que este proyecto Que he creado Está en el escritorio Y luego que navego al escritorio Puedo navegar dentro de la carpeta Vamos a hacerlo Para navegar dentro del escritorio Simplemente digo C de desktop Enter Y ya estoy dentro del escritorio Si quiero navegar Dentro del proyecto Digo C de espacio Frontend Guión project Si le has colocado otro nombre Tipea el nombre Exactamente igual En esta línea Muy bien Voy a dar un Enter Y ya estoy dentro del proyecto Esto es exactamente lo mismo Que lo que tenía aquí Solo que en Visual Studio Code Lo puedo tener integrado Muy bien Indudablemente Si utilizas uno u otro Yo sé que va a funcionar Así que no hay ningún problema Cual enfoque utilices En mi caso yo voy a utilizar La consola Ya que es muy práctico Tenerlo aquí Ok entonces vamos al grano Vamos a instalar Webpack Para instalar Webpack Necesitamos iniciar un proyecto De Node Y Node Se configura a través De un archivo llamado Package.json Entonces vamos a crear Ese archivo Para hacerlo Podríamos crear nosotros Manualmente un archivo Llamado Package.json Pero no tenemos que hacerlo También podemos hacerlo A través de la consola Y nos evitamos escribir Código una y otra vez Vamos a ir aquí Ubicados dentro del proyecto Y vamos a tipear el comando NPM Init Guión Y NPM Init Lo que está tratando de decir Es básicamente Node Queremos iniciar un proyecto nuevo Y con el comando Guión Y Es para tener Algunas configuraciones Por defecto Entonces es como decirle Quiero una configuración Por defecto de Node.js Vamos a dar un Enter Y en mi caso Me dice que el comando No se reconoce Vamos a ver por qué Yo he instalado Node Esto debería funcionar Bueno vamos a verlo Vamos a tipear CMD Node Espacio Guión Guión Versión Y como puedes ver Yo tengo Node instalado Ahora vamos a tipear NPM Espacio Guión Guión Versión Y esto me debería Devolver el número De NPM Que tengo instalado Y si lo tengo Pero por alguna razón Aquí en Visual Studio Code No lo está reconociendo En este caso Estoy utilizando el CMD Esto debería funcionar Bueno vamos a hacer lo siguiente Vamos a simplemente cerrarlo Y vamos a ejecutarlo Desde la consola Como te había mencionado Es exactamente lo mismo Entonces voy a navegar a CD Desktop CD Frontend Project Que es mi proyecto Muy bien Entonces estoy utilizando Este otro enfoque Ya que no me ha funcionado Esto No sé la razón Pero no me importa Porque al final No es tan importante Muy bien Vamos a tipear NPM Init Guión Y Como te había mencionado Vamos a dar un Enter Y observa que nuestro proyecto De Visual Studio Code Va a aparecer un nuevo archivo Llamado Package.json Si lo abrimos Tenemos aquí Un objeto de configuración Antes de continuar Si tienes el mismo problema Con esto de que no te reconoce La consola Simplemente puedes reiniciar El Digamos El editor Para que vuelvas a leerlo Pero de nuevo Como yo estoy tratando De ir al grano Pues vamos a continuar Simplemente Ok Entonces ya tenemos Package.json Aquí generado Con su Digamos su configuración Por defecto Tenemos el nombre del proyecto Tenemos la versión Tenemos la descripción Tenemos el archivo Principal Que el archivo principal Observa que lo está colocando Como app.js Ya que ese es el archivo Que va a arrancar La aplicación de JavaScript Luego tenemos una sección Para crear nuestros propios scripts Nuestros propios comandos Y también tenemos una sección Para agregar Otros textos Que no son tan importantes Como el autor La licencia Y demás Bueno Entonces vamos a empezar A instalar Wakepack Vamos a decir ahora NPMI De hecho vamos a limpiar Primero con Clear O CLS También es posible en Windows Si estás en Linux o Mac Tan solo tipear Clear Vamos a tipear ahora NPMI Y el comando O el nombre Llamado Wakepack De esta manera De hecho tienes que tipearlo Bastante bien Es decir igual NPMI Wakepack Y das un Enter Vamos a dar un Enter Y esto lo que hará Es hacer una descarga De Wakepack Para nuestro proyecto Tan solamente Es decir que Gracias a este comando Nosotros vamos a tener Wakepack Disponible Tan solo para este proyecto Hay otra forma de instalarlo Pero primero vamos a esperar A que esto termine Vamos a dar un Enter Te recomiendo que De vez en cuando Le des un Enter A la consola de Windows Porque a veces Se para la descarga Se queda allí Tan solo esperando Y no descarga nada Así que debes estar atento Al menos en el caso de Windows Si estás en Mac o en Linux No hay ningún problema Ahora Con esto ya tenemos Nuestro archivo de package.json Ya se está instalando Wakepack Pero aquí ¿En qué parte se va a instalar Wakepack? Bueno Wakepack Como te había comentado Es una herramienta de Node.js Es una herramienta de Javascript Entonces también tendría que haber Archivos de Javascript de Wakepack Pero para tener un mejor orden Lo que hace Node.js Es crear una carpeta llamada Node-modules O Node-modules Aquí está Esta carpeta Si la abrimos Vamos a ver una enorme cantidad De carpetas Que en realidad son Módulos de Javascript En realidad no importa Porque no tenemos que tocar Nada de aquí Tan solo lo único Que tenemos que saber Es que aquí está Nuestro código Que necesitamos Para que Wakepack funcione Aquí es tan solo Para comentarte Que aquí está Wakepack No tenemos que tocar nada Muy bien Entonces como ya tenemos Wakepack instalado ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno Tenemos que Desde consola De hecho aquí Tan solo le faltan algunas partes Como te había dicho Darle un enter Porque a veces Se traba la consola Como puedes ver Aquí en este caso No está descargando Muy bien Y lo que tenemos que hacer Es esperar que termine De descargar Wakepack Y una vez terminado De descargar Pues vamos a poder ejecutar Ese comando específicamente El comando Wakepack Para que tome el código De Javascript Y lo pueda importar El problema que estamos tratando De solucionar justo ahora Es la importación Ya que en estos momentos Tenemos solo La manera de importar A través de scripts Pero vamos a cambiar esto Vamos a ir en app.js Y vamos a hacer esto Vamos a quitar aquí Vamos a añadir algunas líneas Y ahora Este show alert ¿Desde dónde viene? Bueno Este show alert Viene desde este archivo Llamado messages Entonces voy a decirle Quiero que importes Y este código de Javascript De las últimas versiones Se llama La manera de importar módulos Quiero que importes Algo Desde Y aquí le voy a dar La dirección entre dobles comillas Le voy a decir Un punto y un slash Para decirle que quiero Que importe algo Desde este mismo proyecto Y aquí lo que quiero Que importe Es desde el archivo Llamado messages Punto js De hecho como Al final estamos importando Archivos de Javascript No es necesario Colocar la extensión Solo le puedo decir Messages Y un punto y coma Y esto lo que hace Es básicamente importar Código de un archivo Al otro Entonces aquí Lo que yo puedo hacer Es importar algo de código Pero para que esto funcione Tenemos que exportarlo En el otro archivo Vamos a ir en messages Y vamos a hacer esto Esta función Yo la quiero exportar Entonces aquí voy a decirle Export Muy bien Vamos a guardar Y este es código válido De Javascript también Solo que es código De las últimas versiones Vamos a ir aquí en app Y voy a decir Voy a presionar control Y un espacio Y observa que Visual Studio Code Me muestra autocompletado Me muestra el show alert Es decir que yo puedo importar El show alert Voy a dar un clic Y lo puedo importar Otra forma también es tipearlo Simplemente show alert Y también me muestra Lo autocompletado Como puedes ver Muy bien Entonces ya tengo La función importada Esto que quiere decir Que app.js A su vez está importando Otro archivo El archivo de la alerta O la función de la alerta Entonces desde mi código De HTML Ya no es necesario Que yo importe Los dos archivos Tan solo que importe El primero Que importe app Obviamente si nosotros Ejecutamos esto tal cual Y vamos a nuestro código Vamos a tener un error Esta sintaxis no se reconoce No va a funcionar Aquí de hecho tenemos un error No se esperaba Esa llave Bueno La razón es que El navegador aún no soporta Por defecto Las importaciones Entonces tenemos que Convertir el código De alguna manera Para que todo esto funcione Voy a ver si ya terminó De instalar Wakepack Todavía sigue instalando Muy bien Me ha dado error Por alguna razón Me ha dado error Quizás por los permisos No hay ningún problema Lo volvemos a instalar Simplemente vuelves a tipear El comando NPMI Wakepack Es mejor mostrarte esos errores Por lo general Yo no utilizo mucho Windows Por esta sencilla razón Porque siempre te da problemas Por todo Pero Instalando la segunda vez Es mucho más rápido Porque ya lo tiene Memoria caché Así que Los archivos ya no lo tienes Que descargar desde cero Muy bien Como puedes ver Ahora si lo he instalado Wakepack Tan solo si te da este error De nuevo lo vuelves a ejecutar Y ya no va a pasar nuevamente Ok Entonces con esto Ya tenemos Wakepack instalado Ya sabemos que está en la carpeta NodeModule Vamos a ejecutarlo Vamos a ir a la consola Vamos a limpiar la consola Y vamos a decir Wakepack Y vamos a darle El nombre del archivo Que queremos que convierta Que es el archivo App.js Ahora ¿Por qué queremos que convierta el código? De nuevo Porque este código De app.js Que está importando otro archivo No puede ser leído Por el navegador Por defecto Así que tenemos que convertirlo Con Wakepack Vamos a hacer esto Voy a decirle Wakepack Toma el archivo App.js Y conviértelo Genera una salida Genera un output Entonces para decirle El nombre del archivo De salida El nombre del archivo Convertido Le voy a dar un guión O Y el nombre En este caso Yo le voy a colocar Output.js Así se va a llamar El archivo convertido Muy bien Vamos a dar un enter Y observa lo que me dice Me dice Wakepack no se reconoce Como un comando Esto en realidad Es un asunto Debido a que Wakepack No lo hemos instalado Como un comando Del computador Tan solo lo hemos instalado Para este proyecto Por suerte Tenemos otro comando De node Que se llama NPX Y este comando Nos permite ejecutar Módulos Que hemos instalado Tan solo para este proyecto Entonces voy a decir NPX Wakepack App.js Guión O Exactamente igual Lo mismo que lo anterior Solamente que con NPX al inicio Y quiero que genere El archivo Output.js De nuevo Tan solo le estoy diciendo Que ejecute Wakepack Y que tome el archivo App.js Y genere una salida O genere un nuevo archivo Llamado Output.js Vamos a dar un enter Y esto lo que hará Es convertir el código Pero me dice Wakepack.clay Es necesario Para que puedas ejecutar Este comando Hasta este momento Te he enseñado A instalar el Wakepack Pero Wakepack Se complementa De otro modo Llamado Wakepack.clay Entonces para instalarlo Podríamos hacerlo De dos maneras Colocar aquí Yes Y dar un enter Y él lo instalará Y luego convertir el código O la forma La cual te voy a enseñar Vamos a cancelar Con Control-C Observa que vuelve De nuevo el cursor Vamos a limpiar Con Clear Y vamos a instalar También ese otro módulo Vamos a decir NPM Y Wakepack.clay Es decir Que cuando trabajes Con Wakepack Vas a necesitar Básicamente dos módulos Wakepack Y Wakepack.clay Esto es para que no te dé Ningún error Para que puedas ejecutar Básicamente Wakepack Desde consola Cada vez que veas Este nombre Clay Significa que Estamos hablando De una herramienta De línea de comandos De hecho eso es lo que significa Common Line Interface Muy bien Para que esto lo puedas ver mejor Voy a tratar de Aquí Digamos agrandar un poco el texto Voy a añadir texto grande Voy a dar a aceptar Y vamos a ver Voy a dar un enter Como te digo nuevamente Esto de instalar módulos En Windows Por ratos se traba Así que es bastante importante Tenerlo en cuenta Vamos a colocarle texto 36 Para que lo puedas ver mejor Muy bien Entonces aquí voy a Disminuirle un poco de tamaño Ok Entonces aquí tenemos Creo que es demasiado Voy a colocarle tan solo 24 Muy bien Entonces aquí tan solo Tenemos nuestra salida Voy a ascenderlo un poco más Ok Ya tenemos instalado Wakepack Clip Vamos a hacer esto Vamos a limpiar con clear Y ahora vamos a decir MPX nuevamente Wakepack Quiero que tomes el archivo ABB.js Y generes una salida Llamada Output.js Ahora si Vamos a dar un enter Y esto lo que hará Es convertir nuestro código Esto al inicio Te puede tomar Algunos segundos Segundos simplemente Y muy bien Tenemos una salida Por consola Que parece algo extraña Me dice un hash Una versión La versión de Wakepack que tengo Instalada hasta este momento El tiempo transcurrido Es decir Cuánto tiempo Le tomó convertir el código Y me dice He generado En esta carpeta En este archivo Llamado Output.js El peso es de Un kilobyte Y no tengo No he dividido El código En múltiples partes Pero básicamente He tomado el código App.js Y message.js Para generar este archivo Y aquí está la fecha Y la hora En la que se ejecutó Como puedes ver Es solo leer La salida Es entender De que se trata Y me da una advertencia Me dice El modo El cual Ha sido establecido El modo La opción Modo No ha sido establecida Wakepack Está trabajando Por defecto En modo de producción Es decir Como yo no lo he establecido Si estoy trabajando En producción O en desarrollo Bueno Wakepack asume Que yo estoy Compartiendo el código Para producción Bueno Vamos a verlo ¿Qué es lo que ha generado esto? Si vemos en nuestro código Hay un nuevo archivo Llamado Output.js Damos un clic Y yo creo que hay un código Que es bastante difícil de leer De hecho Tan solo está ocupando Una sola línea de código Aquí lo puedes ver en el editor Tan solo ves Una sola línea Todo este código Está en una sola línea Pero vamos a ir En index.html Y en lugar de llamar App.js Vamos a llamar Soutput.js Vamos a guardarlo Vamos a ir En nuestro navegador Y vamos a reiniciar todo Vamos a refrescar Y vamos a dar un clic En este botón Y observa Vuelve a funcionar todo ¿Por qué vuelve a funcionar? Bueno Porque este output Es en realidad La combinación De app.js Y messages Pero al final Esto tan solo está funcionando Desde un solo archivo Al final los ha combinado Y no solamente se encarga De combinarlo Se encarga también De poder brindarte Un entorno un poco más ordenado Por ejemplo Este output.js Es mi salida Entonces este archivo Aunque yo lo elimine Vamos a eliminarlo Mover a la papelera de reciclaje Yo lo puedo volver a generar Simplemente volviendo A tipear todo de nuevo En px Wakepack App.js Guión O Output.js Vamos a ir al código Y aquí va a aparecer Nuevamente el archivo Output Como ves Es decir que este archivo En realidad no es esencial Obviamente es necesario Para que funcione la aplicación Pero me refiero al hecho Que no es necesario Que nosotros lo guardemos O lo almacenemos Ya que podemos volver a generarlo Entonces lo importante Es tener nuestros archivos De orígenes Ya que estos archivos De orígenes Son los que generan la salida Entonces para tener Algo más de orden Para no tener tantos archivos Imagínate que sea Un proyecto más importante Vamos a tener muchos Y muchos más archivos De javascript De html Y de css Y demás Entonces vamos a crear Una carpeta llamada src Esta carpeta Tendrá dentro Los archivos necesarios Para que funcione Nuestra aplicación Los archivos de origen ¿Cuáles son los archivos de origen? Bueno app.js Vamos a moverlo También me dice aquí Vamos a darle que no Vamos a mover también El html Vamos a darle mover También voy a mover El archivo messages .js Vamos a darle mover Y muy bien Entonces ahora Dentro del archivo de origen Tengo Intens.html App.js Y messages Pero también Los estilos También son necesarios Entonces también Lo voy a mover Ok Y como puedes ver Ahora está un poco Más ordenado mi código Ahora sé que Todos estos archivos Son necesarios Para poder funcionar Entonces voy a hacer Un poco más explícito Con la salida Y voy a decirle Aquí a través de npx Voy a ejecutar wakepack El código de origen Ya no está en app.js Sino está dentro De una carpeta llamada src Y adentro está el archivo App.js Y como salida Lo vas a colocar Dentro de una carpeta Llamada build De esta manera Una carpeta llamada build Que significa convertir O código construido Y como salida El archivo será el mismo Output.js Vamos a dar un enter Y vamos a ver Que es lo que genera Todo esto Vamos a colocarlo al lado Y vamos a esperar un segundo Observa lo que ha hecho Básicamente Ha tomado mi código De origen De app y messages Y ha generado Otra carpeta Llamada build Aquí está Y esta carpeta build Tiene el archivo output Esto es lo que hacen Si has trabajado Con frameworks Tipo angular View o react Lo que hacen Esos frameworks Al convertir el código Básicamente lo coloque En otra carpeta Y exactamente Es lo que estamos haciendo aquí Colocando en otra carpeta Es decir que al final Este código de origen Es el que en realidad Tendrías que guardar Ya que este código de salida Lo podemos generar Múltiples veces Pero este sería El código de producción Esto quiere decir Que si nosotros Queremos ejecutar este código Tendríamos que tener Aquí también un html Entonces aquí Este index html Quisiéramos moverlo A la otra carpeta Ya que al final Ese archivo html Lo tenemos que Digamos ejecutar Con este output Entonces vamos a ir aquí Vamos a abrir nuevamente El proyecto Vamos a cerrar Lo que teníamos antes Vamos a ir a nuestra carpeta Y la carpeta build Es lo que tienes que pensar Como código de salida Como código de producción Vamos a ir en index html Y damos un doble clic Y tenemos el botón Vamos a dar un clic Y funciona ¿Por qué funciona? Porque este index html Está llamando el output Y el output De nuevo es el código final Muy bien Hasta aquí parece muy sencillo Pero cada vez que Intentamos hacer más y más cosas Se va complicando más Por ejemplo Supongamos que Queremos tener Código que nos permita Llamar código de css O configurar wakepack Para tener código de css Bueno Vamos a hacer esto Vamos a añadir aquí en src En styles.css Un color Vamos a decir que El cuerpo del html Tendrá un color Un background De color gris Por ejemplo Vamos a colocarle grey Guardamos Y este código Y este código lo vamos a llamar Ahora ¿Desde dónde voy a llamar este código? Bueno Obviamente El código final Está en build Entonces también tendría que moverlo allá Vamos a moverlo Y desde el html Voy a añadir Desde el título Una etiqueta link Y voy a llamar este Styles.css Vamos a guardarlo Vamos a reiniciar O refrescar el navegador Y aquí está nuestro código Muy bien Y con esto ya tendríamos El código de css Pero estamos utilizando Wakepack Así que de alguna manera Tenemos que también Llamar todo esto Bueno Para configurar todo esto Para hacerlo lo más productivo posible Es mucho mejor Que en lugar de llamarlo Tan solo desde consola Vamos a crear un archivo Ya que estos archivos Como html Y css También luego lo vamos a querer pasar Entonces vamos a Volver estos archivos al inicio En src En styles también Ya que al final Build Yo no debería tocar nada de build Lo más práctico O lo más común Es que cuando tenemos código de origen Ejecutemos un comando Y este código de build Se genere con los html Con los css Y con los javascript Entonces voy a enseñarte Cómo configurar Wakepack A través de un archivo Conocido como Wakepack.config.js Este archivo Nos permite configurarlo A través de un objeto De javascript Entonces vamos a crear Un objeto de javascript Y aquí adentro Vamos a crear una propiedad Llamada entry Este entry Es básicamente La dirección de origen En donde está Mi código de javascript De origen Está en este archivo Llamado app.js Pero que está dentro De la carpeta src Entonces le voy a decir En el proyecto actual Voy a colocar Un punto y un slash En el proyecto actual Entra a la carpeta src Y toma el archivo Llamado app.js Este es el archivo Principal de mi aplicación Luego le voy a decir Quiero que generes Una salida Vamos a generar Una salida Y este output Toma dos propiedades A través de un objeto La primera propiedad Es para decirle La ruta De en donde irá La carpeta Con los archivos convertidos Y la otra propiedad Se llama filename Que es para decirle Cual será el nombre Del archivo convertido De javascript Ahora aquí Visual Studio Code Me está marcando Algunos errores Es decir al inicio Bueno para solucionarlo Vamos a escribir esto Module Punto exports Y vamos a darle un igual Observa que se van Los errores de aquí arriba Estos obviamente Ahorita lo vamos a arreglar Pero que significa Este module Punto exports Bueno Hasta este momento Desde consola Hemos venido ejecutando El comando wakepack Bueno este wakepack Nosotros le estábamos Especificando El archivo origen Y el archivo de salida Ya no es necesario Hacerlo en los próximos Comandos que vamos a ejecutar Con wakepack Ya que aquí estamos Especificando eso Estamos especificando Donde está el archivo de origen Y cual será la salida Pero vamos a terminar De configurarlo Para probarlo Bueno Hasta este momento Nosotros El nombre del archivo Que estamos creando Tiene el nombre Output.js Entonces vamos a darle ese nombre El nombre será Output.js Luego Vamos a colocar una coma aquí Y voy a decirle la dirección En que carpeta lo va a colocar Bueno en una carpeta build Y con esto funcionaría Pero en realidad Esta ruta de aquí Tenemos que darle Una ruta absoluta Y no una ruta relativa ¿Qué quiere decir esto? Bueno Una ruta absoluta Es algo como lo que tenemos aquí Por ejemplo Aquí en la consola Vemos esta ruta Que dice C Users Fast Desktop Dentro de la carpeta desktop Tenemos una carpeta llamada Frontend Project Esta es una ruta absoluta Ya que viene desde el inicio Del sistema operativo Una ruta relativa Por otra parte Sería tan solo decirle Por ejemplo Punto y un slash Esto es como decirle Desde esta carpeta Encuentra la carpeta build Bueno En este caso Necesito una ruta absoluta Entonces yo tendría que Tipear C users Y todo esto Bueno ¿Pero qué pasa si yo luego Cambio la carpeta De lugar? Tendría que cambiar Toda la configuración Por suerte Para evitar todo este problema Nosotros estamos utilizando Node.js Entonces como estamos Utilizando Node.js Aquí dentro de Wakepack Recuerda que Wakepack Es una herramienta de JavaScript Una herramienta de Node Entonces nosotros Podemos tener acceso A una constante de Node Llamada DeerName Pero como te había dicho Este no es un curso de Node Así que no es necesario Conocerlo DeerName Básicamente lo que es Es la dirección De esta carpeta Desde la ruta inicial De mi sistema operativo Entonces como decirle Desde la ruta inicial De mi sistema operativo De esta carpeta Concatenalo con la carpeta build Y es aquí donde colocas El código Entonces voy a colocarle Un slash Simplemente para que lo concatene Muy bien Vamos a guardarlo Y esta configuración Se le diría de esta manera Mi código de origen Está aquí En src App.js Y este código A su vez importa Digamos los archivos De otros archivos De JavaScript Y demás Bueno ¿En dónde voy a colocar El código convertido? El código convertido Lo vas a colocar En la carpeta build Con un nombre llamado Output.js De hecho Aunque el nombre Output Es bastante descriptivo Lo más común Es que veas El nombre Bundle Bundle.js Se lo nombra de esta manera Porque al final Agrupa bastantes archivos De JavaScript Así que este es el nombre Más común Por el cual lo vas a encontrar Muy bien Vamos a dejarlo abierto No es necesario que lo cerremos Tan solo que lo guardemos Y control s Para guardarlo O archivo Guardar como Muy bien Vamos a ejecutarlo Vamos a ir aquí En nuestro proyecto Y vamos a decir MPX Wakepack Y ya no tenemos que darle Como te había dicho Toda esta configuración Solo le digo MPX Wakepack Y doy un enter Y él automáticamente Va a leer el código Wakepack.config.js Él ya sabe que este archivo Está aquí Entonces como él sabe Que existe Bueno Él crea el archivo Y aquí ha creado Otro archivo llamado Bundle ¿Por qué ha creado otro? Bueno Porque aquí Le he cambiado de nombre Si en todo caso Le hubiera dado el nombre Output Lo hubiera sobre escrito Es decir Lo hubiera reemplazado En este caso ha creado otro Porque tiene otro nombre Vamos a eliminarlo No hay ningún problema Recuerda que esto lo podemos eliminar Porque lo podemos volver a generar Cuantas veces queramos Vamos a decir nuevamente MPX Wakepack Y para solucionar De una vez este problema De warning Nosotros podemos especificarle A Wakepack Si queremos el código En producción O en desarrollo Por ejemplo Si yo le digo Guión P Y doy un enter Vamos a ver la consola Lo importante es ver La salida de la consola Observa que ya no tengo Esa advertencia La razón es que Con guión P Yo le estoy diciendo Wakepack Ey Wakepack Estoy en producción Entonces como estoy en producción Él ya no me envía esta advertencia Y no solamente Ya no me envía esa advertencia Sino que en build Si vamos en bundle El código está minificado Pero observa Lo que pasa Si yo le digo Wakepack Que estoy en desarrollo Le digo MPX Wakepack Guión D Y doy un enter Observa que Él va a volver a convertir El código Exactamente igual Pero la salida Será distinta Vamos en bundle Aquí está todo mi código Pero ya no está comprimido Está Incluso si conociéramos Bastante de JavaScript Nosotros pudiéramos leer Esto perfectamente Pero esto no es para leer Esto es para que el navegador Lo pueda ejecutar Y aquí está nuestro código Aunque no lo creas Aquí está nuestro código Que hemos escrito Hasta este momento Pero observa que Está en múltiples líneas La razón de que está Está en múltiples líneas Es porque estamos en desarrollo En desarrollo Nosotros queremos Debuggear Queremos testear Entonces esto es importante Pero en producción Ya no queremos hacer todo eso Es por eso que En producción El código Ya no aparece así Sino lo que hace Es estar minificado Todo en una sola línea De código Como puedes ver Muy bien Entonces Aquí has entendido Un poco de cómo es La conversión de código Pero como te había dicho Nos falta pasar los archivos De HTML y CSS Ya que en el SRC Nosotros lo tenemos Convertidos los archivos De JavaScript ¿Qué pasa con el HTML? Bueno Vamos a añadir Un complemento más De Webpack Llamado Los plugins Vamos a ir aquí En la documentación Y vamos a escribir Aquí en su buscador Plugins Y damos un Enter Los plugins Básicamente Nos dice que La opción plugins Es utilizada Para customizar O para personalizar Webpack Al momento del proceso De construcción Es decir Cuando nosotros Convertimos el código Nosotros podemos Personalizar Determinadas Conversiones Para que pueda hacer más Es decir Webpack Por lo general Tan solo entiende Código de JavaScript Pero a través De los plugins Nosotros podemos decir Que convierta también Otro tipo de archivos HTML CSS Sass Archivos .hbs O cualquier otro Otro tipo de extensión Que Webpack Pueda soportar Incluso también Tú mismo Podrías crear Tus propios plugins Bueno Vamos a ir desde la consola Y vamos a instalar Un plugin El plugin que vamos a instalar Se llama de esta manera Y también lo puedes buscar En Google Se llama HTML Webpack Plugin De hecho Te estoy mostrando Todo esto Porque al final Luego vas a estar Investigando por tu propia cuenta Entonces La documentación Siempre va a ser Tu mejor aliado Al momento de entender Todo esto Este módulo Te permite poder Convertir O procesar archivos De HTML Dentro de Webpack Y lo vamos a utilizar Para instalarlo Aquí te dice Cómo hacerlo NPM NPM HTML Webpack Plugin Pero nosotros vamos a hacerlo Exactamente igual Entonces vamos a ir aquí Vamos a decir NPM Install O NPM I Como habíamos hecho Con Webpack Y vamos a decir HTML Webpack Plugin ¿Cómo es el nombre? Bueno Aquí está el nombre HTML Webpack Plugin Aquí me dice La versión estable Vamos a dar un enter Y con esto Lo que haremos Vamos a dar un enter Con esto lo que haremos Es que así como habíamos Instalado Webpack En esta carpeta NodeModules También ahora tenemos Esta otra extensión O tendremos Esta otra extensión De hecho Algo que no te había comentado Es que si vamos Al package.json Aquí vamos a tener Las dependencias Que hasta este momento Hemos instalado Que son dos Simplemente Hemos instalado Webpack Y Webpack.clim ¿Qué son las dependencias? Las dependencias Son básicamente Como su propio nombre Indica Código Del cual nuestro Proyecto depende Sin este código Nuestro proyecto No funcionaría No podríamos convertirlo En realidad Hay otros asuntos Con esto Pero de nuevo Esto es lo más sencillo Para poder Explicártelo Sin la necesidad De explicarte Todos los conceptos De Node Y demás Muy bien Entonces hasta este momento Puedes pensarlo De esta manera Tenemos en nuestro proyecto Dos códigos O dos herramientas Que necesitamos Para poder convertirlo Webpack Y Webpack.clim Muy bien Ahora vamos a tener Vamos a poder ver una más Ya que estamos instalando Webpack.plugin Como puedes ver De nuevo En la consola He tenido que dar un enter Para que esto continúe Vamos a ir aquí En package.json Y ahora vamos a ver Que va a aparecer Un nuevo módulo Que es este de aquí Exactamente igual Otra cosa también Con esto De las dependencias Es que tienen su número Es decir Este es el número De la versión Por ejemplo Aquí estoy utilizando Webpack.4 Y Webpack.click.3 Al final Lo importante de esto Es notar Que estoy utilizando Webpack.4 Webpack se va a estar Actualizando Así que si a un futuro Ves este video Y la versión 5 Debes saber que Entre versión 4 Y versión 5 Quizás hay algunos cambios Si es en versión 4 Y algo al lado No importa Lo importante Es el primer número Simplemente Ok Entonces con esto De nuevo se ha parado La instalación Eso es típico de Windows Y lo que realmente Hace molesto Para hacer un video Porque al final Se traba Y hace más largo el video Muy bien Entonces con esto Si vamos a apagar.json Ahora tenemos El otro módulo HTML Webpack.plugging Vamos a requerirlo Vamos a ir aquí En Webpack.config.js Y vamos a decir Voy a requerir Require Voy a requerir Y entre dobles comillos Voy a darle el nombre Del módulo HTML Webpack.plugging De hecho Visual Studio Code Me ayuda con el autocompletado Muy bien Lo que vamos a hacer aquí Es guardarle una constante Llamada HTML Webpack.plugging Exactamente con el mismo nombre Este es bastante típico Cuando trabajamos con Node Importar un módulo Y guardarlo en una constante Del mismo nombre Ahora Este plugin Tenemos que utilizarlo Vamos a colocar una coma aquí Y vamos a colocar Plugins De esta manera Y vamos a colocar Un arreglo como valor Este arreglo Tenemos que dar un Enter Ya que vamos a colocar Algunos objetos Pero estos objetos Los vamos a generar A partir de estos plugins Por ejemplo Voy a crear un objeto Gracias a este plugin Llamado HTML Webpack.plugging Entonces voy a decir New HTML Webpack.plugging Voy a ejecutarlo Y como opciones A través de un objeto Le voy a dar En donde está El código de HTML Que yo quiero que copie Entonces aquí A través de una propiedad Llamada template Le voy a decir El código de HTML El código de origen HTML Está en la carpeta de CRC Entonces le digo Entra a la carpeta de CRC Y tomo el archivo Index.html Como puedes ver Aquí si está aceptando Una ruta relativa Es decir Una ruta que es relativa A mi proyecto Del proyecto actual Entra a la carpeta de CRC Aquí está Y tomo el archivo Index.html ¿Qué es lo que hace Este plugin? Lo que hace esto Básicamente Es copiar este archivo HTML A la carpeta build Entonces si guardamos Y ejecutamos el código Nuevamente Vamos a limpiar la consola Con clear Ejecutamos el código Con npx Wakepack Y nada más Bueno Wakepack Vamos a cancelar todo Vamos a decir Wakepack y su Y su entorno de desarrollo Vamos a limpiarlo nuevamente Y vamos a decir npx Wakepack Guión D Para desarrollo Damos un enter Y esto lo que hará Es ya no solo Convertir el código De JavaScript Como lo tenemos Especificado Sino también Copiar el código De HTML Desde nuestro código Origen Al código De la carpeta build Observa En bundle Está nuestro código Convertido Y al lado Tenemos un archivo Nuevo llamado Index.html Que observa Es el código Que nosotros Habíamos escrito antes El código De wakepack app O el código De este SRC Aquí está el código De origen Y aquí está el código De salida Que no he hecho Más que copiarlo Pero hay una pequeña Diferencia Si prestas atención En el Index.html De la carpeta De origen En SRC Nosotros teníamos Un script Output.js Ya que estábamos Enlazando esto Con la salida Pero aquí En la salida En build De este Index.html No solamente Tenemos este output Sino que también Tenemos El enlazado Con bundle ¿Por qué tenemos esto? Nosotros no hemos agregado Eso en el archivo De origen Como puedes ver Tenemos eso Porque Wakepack Al nosotros configurarlos Él sabe que este script De aquí Tiene relación Con este archivo De html Entonces lo que hace Es que Él une la salida Del archivo De javascript Con el archivo De html Es por eso Que este html De aquí Ya está enlazado Con este bundle.js Que está generado Entonces Esto quiere decir Que si yo voy A mi archivo De html De origen Y quito esto Ya que Wakepack Lo va a enlazar por mí Yo no tengo que enlazarlo Entonces vamos a volver A ejecutar todo Vamos a decir MPX Wakepack Y donde Esto nuevamente Va a volver a convertir El código No te preocupes En estos momentos Estamos convirtiendo El código una y otra vez Pero luego lo vamos A automatizar Muy bien Ha convertido todo el código No tengo ningún error Vamos a ir en Index.html Y muy bien Solo nos hemos quedado Con este bundle Que Wakepack Lo agrega automáticamente Vamos a ir allí Vamos a ir aquí A nuestro código Que tenemos en Frontend Project Vamos a ir en la carpeta Build Que es la carpeta de salida Doble clic en el archivo Index.html Y aquí está nuestro proyecto Damos un clic Y tenemos la alerta Como puedes ver Está funcionando tal cual No tenemos ningún error De hecho si abrimos La consola del navegador Aquí Este archivo Este es el problema Con el archivo de CSS También lo vamos a ver Pero El archivo de HTML Y JavaScript No nos muestra ningún error Solo el de CSS Muy bien Entonces con esto Ya tenemos Nuestros archivos pasados De HTML y JavaScript Pero que pasa Con el archivo de CSS Bueno El archivo de CSS Para pasarlo Tenemos que instalar Otro plugin O vamos a tener Que tener otro plugin Pero primero Voy a resolver Un problema Que estamos teniendo Hasta este momento Si has prestado atención Y has seguido El tutorial desde cero Has visto Que he estado Tipeando a cada momento Cada vez que he cambiado Código En PX Wakepack-D Y esto sirve Porque convierte el código Pero que pasa Si tengo una aplicación Bastante grande Estoy haciendo Múltiples cambios Estoy desarrollando Normalmente Bueno Cuando desarrollamos Normalmente Vamos a estar Cambiando el código A cada momento Entonces se va a volver Tedioso estar tipeando En PX Wakepack A cada momento Es por eso Que hay una herramienta Llamada Wakepack-DevServer Vamos a buscarla Wakepack-DevServer Esta herramienta Como su propio nombre Indica Es un servidor De desarrollo Un servidor de desarrollo Para Wakepack Es decir Cuando nosotros Desarrollamos un proyecto Del frontend Es típico Que lo desarrollamos Desde un servidor Quizás has utilizado Alguna vez Un servidor de PHP Como Apache Por ejemplo O quizás Has utilizado Un servidor de Python De Ruby O de JavaScript Con Node Bueno Este Wakepack-DevServer De hecho Es un servidor De Node.js Pero no te preocupes No tenemos que aprender Nada de los servidores Este es un plugin Simplemente para Wakepack Él automáticamente Él automáticamente Él automáticamente crea Un servidor de desarrollo Para nosotros Y un servidor de desarrollo Bastante útil De hecho Vamos a instalarlo Vamos a copiar Este código de aquí NPM install Wakepack-DevServer Vamos a ir a nuestra consola NPM install Wakepack-DevServer Y algo a notar aquí También es que No te confundas El comando NPM Con el comando NPS El comando NPS Lo estamos utilizando Para ejecutar código El comando NPM Lo estamos utilizando Para instalar dependencias Así que Es bastante común De hecho Que cuando ustedes empiezan O cuando nosotros empezamos Al final nos olvidemos De algunos O no prestemos atención A todas estas cosas Pero luego tenemos un error Y es lo que A veces veo Las preguntas más típicas De este canal Que son simplemente Errores de tipeo Entonces es bastante importante Prestar atención A todas estas cosas Ok Entonces esto Lo que hará es Básicamente instalar Este otro módulo Vamos a ir aquí En nuestro código Y al igual que Como teníamos Estos otros módulos Va a aparecer Este otro módulo Llamado WakepackDevServer Como te he comentado Aquí está la documentación En github Aquí puedes leer Qué es lo que puedes hacer Con esto Lo que hará esto No es más que abrir Un servidor en un puerto Incluso nosotros Podemos configurar eso Pero Ahora desde consola Vamos a esperar Que esto termine de instalarse Vamos a dar un enter Porque necesito Que esto primero Este instalado Para poder ejecutarlo Obviamente Entonces vamos a esperar Un segundo Ok Aquí me ha dado Un error típico De instalación Bueno no hay ningún problema Lo vuelvo a ejecutar Simplemente Npm Install WakepackDevServer Y esto va a ir más rápido Porque ya lo tiene Desde memoria caché Así que ya no tiene que Descargar todos los archivos Simplemente vamos a esperar Un segundo Y esto va a ir Mucho más rápido De la instalación Muy bien Entonces con esto Ya tenemos instalado WakepackDevServer ¿Cómo lo ejecutamos? Si recuerdas Hemos estado ejecutando Hasta este momento npx-wakepack Ya que leía por defecto El archivo Wakepack.config Bueno ahora ya no vamos a ejecutar npx-wakepack Sino vamos a ejecutar npx-wakepack-dev-server Es decir que este comando No solamente convierte el código Sino que lee este archivo Y me prepara un servidor Para yo ir Digamos desarrollando Vamos a dar un enter Y esto Este comando lo que hace Es ejecutar el archivo O perdón El comando Wakepack-dev-server Wakepack-dev-server Lo que hará es Crear un servidor De nuevo se traba esto Simplemente recuerden Dar un enter Aquí está El servidor en la dirección Me dice que ha creado Un servidor en la dirección De localhost 8080 Vamos a ir allí En el navegador Vamos a visitar Una pestaña por aparte Localhost 2.8080 Vamos a dar un enter Y observa Tenemos aquí un botón Si damos un clic Aquí está nuestro proyecto Pero no solamente Tenemos nuestro proyecto Dentro de un servidor Sino también tenemos Esta característica Vamos a ir a nuestro código Y supongamos que Estamos cambiando cosas El index.html Voy a añadir más cosas Un título por ejemplo Que diga Wakepack-project Vamos a colocarle Frontend-project Ya que al final Estamos trabajando con JavaScript Frontend-project Y vamos al navegador Y no vemos el cambio Por alguna razón Esto debería funcionar Vamos a ver por qué Vamos a ir a la consola Ok, de nuevo Esto se ha quedado aquí Simplemente Vamos a hacer un enter Y observa Esto tan solo pasa en Windows Vamos a volver a tipear nuevamente Vamos a volver a hacer el cambio Ya no en h1 Vamos a cambiarlo por un h5 Que diga Testing Guardamos Vamos a ir al navegador Y automáticamente Tenemos el cambio Vamos a cambiarlo De hecho podríamos hacer esto Voy a mostrarte el editor Aquí al lado Para que veas Como se van moviendo los cambios H1 Por ejemplo Cambiando Cambiando cosas Guardo Y automáticamente Se ve los cambios En el navegador Es decir Que aquí tenemos Un servidor en vivo Cada vez que yo hago un cambio Por ejemplo El botón Quiero que tenga Ya no tenga el texto click Sino que diga Click me Con un signo de admiración Aquí está Muy bien Y de esta manera Estamos cambiando el código en vivo No solamente para el HTML Obviamente también para el JavaScript De hecho el JavaScript Es lo más importante aquí Vamos a tipear por ejemplo Un alerta al inicio Que diga Working Guardo Y si voy al navegador Automáticamente veo la alerta Ya que el código se vuelve a ejecutar Y de esta manera estoy Sin la necesidad de yo Refrescar el navegador Él me va mostrando los cambios A medida que yo los voy escribiendo Puedo ir haciendo más cambios Y esto se va reflejando En el navegador Muy bien Y este es el servidor de desarrollo Es por eso que es tan útil Porque a medida que vamos Cambiando el código Esto va convirtiendo el código Y me lo va reflejando Instantáneamente En el navegador De hecho es bastante veloz Mucho más veloz Que complementos De otros administradores de tareas Como Browserify por ejemplo Muy bien Entonces con esto Ya tenemos aquí nuestro entorno De desarrollo Para el Digamos para trabajar Con un servidor Que simula ser un servidor real Pero no es todo lo que podemos hacer Ya que podemos también Establecer el puerto Vamos a ir en Wakepack config Y vamos a hacer esto Vamos a crear otra configuración Aquí arriba No tiene que ser arriba Puede ser abajo incluso Pero lo importante Es que tenga el nombre Dev server Y adentro Una propiedad llamada port Y este port Tiene que tener un número El número al cual yo quiero Que tenga mi servidor Por ejemplo Supongamos que tienes Un servidor de apache Que está corriendo ya En el 8080 Aquí no te va a ejecutar O supongamos que ya tienes Un servidor O cualquier otra aplicación Ocupando este puerto Y quieres cambiarlo Bueno aquí simplemente Vienes el código De wakepack config Y le dice Quiero que Wakepack dev server Este en el puerto 5000 Guardas Y vamos a tener que Volver a ejecutar todo Ya que al inicio Estamos ejecutando Con el puerto por defecto Vamos a cancelar Con control c Varias veces Vamos a limpiarlo Y vamos a decir MPX Wakepack dev server Nuevamente Incluso aquí también Puedes establecer La opción Guión p O la opción Guión d Pero cuando estamos Trabajando con Wakepack dev server Automáticamente Lee que O el sabe Que estamos en Entorno de desarrollo Es por eso que Estamos utilizando Servidor de desarrollo Muy bien Entonces con esto Ahora observa Que me dice Que está en el puerto De localhost 5000 Esto quiere decir Que si yo voy al 8080 Y doy un enter Ya no está el código Me dice No se puede encontrar El sitio Es decir La respuesta por defecto Del navegador Cuando no encuentra un sitio Bueno vamos a ir A localhost 5000 Y aquí está nuestro proyecto Así de simple Muy bien Y esto funciona tal cual De hecho De nuevo te lo voy a mostrar Vamos a cambiar aquí Por ejemplo Ya no un h1 Sino un h1 Que diga hello world Y guardo Automáticamente Esto vamos a tener Que volver a dar un enter En la primera vez Simplemente la consola Y luego a partir de aquí Ya empieza A estar atento Con los cambios Como puedes ver Muy bien Muy bien Entonces Ahora si Ya tenemos listo Nuestro servidor Con esto ya está funcionando Pero faltaba algo Faltaba el CSS De hecho Hemos hecho todo esto Para poder también Tener listo el CSS Vamos a ir aquí En Modulo exports En Webpack.config Y así como hemos configurado Los html También tenemos que configurar Los CSS Pero algo a notar aquí Cuando trabajamos con Webpack y los CSS Es que te había comentado Que este app.js Es el archivo principal No es el archivo html En realidad Es el archivo app.js Esto quiere decir Que si alguna vez Has desarrollado una aplicación Sumamente sencilla Sabes que html Por lo general Va enlazado con los CSS Pero cuando hablamos De Webpack Webpack está importando Por defecto El archivo inicial Desde app.js O desde este archivo De javascript Entonces Él a su vez No solamente importa Los javascript Sino que también Aprovecha para importar Los CSS Y de esa manera También los puede procesar Es decir que Es aquí donde vamos a importar El CSS Aunque no parece algo típico Pero de esta manera Funciona Webpack Es decir que Aquí voy a importar Por ejemplo Voy a importar De esta ruta Un archivo llamado Styles.css Y si guardamos Y simplemente colocamos Esta línea de código Y vamos a ir a nuestro Webpack Dev Server Y vamos a ver en consola Que tenemos un error Vamos a leer esta línea Que dice Necesitas un loader apropiado Para manejar este tipo de archivo Aquí vamos a aprender Otro concepto Llamado los loaders Cuando nosotros Trabajamos con Webpack Es natural que importemos Archivos de javascript Pero los archivos .css Webpack no los puede entender Los puede importar Pero al final No los puede procesar Es decir Que necesitamos tener Un complemento más Así como teníamos Los plugins Solo que los plugins Funcionan al momento De procesar Y generar una salida Los loaders Funcionan al momento De importar En desarrollo Es decir que En este caso Nosotros vamos a tener Que agregar un loader Para poder importar Archivos CSS Vamos a cancelar La consola Vamos a limpiar Y vamos a traernos Algún loader Vamos a buscar En google Simplemente un loader Llamado style loader Vamos a buscar Webpack Style loader Y vamos a ver Este repositorio En github Que es básicamente El código de style loader Que es un style loader Es la manera En la que Webpack Puede cargar estilos O puede cargar Inyectando código Desde la etiqueta Style Como puedes ver aquí Es decir El puede cargar Los estilos Típicos de CSS Por lo general Es recomendado Como puedes ver En su propia documentación Combinar style loader Con otro módulo Llamado CSS loader Así que vamos a instalarlos ambos Vamos a ir a la consola Y voy a instalar dos Npmi Style-loader Loader Y también CSS-loader Y vamos a dar un enter Muy bien Esto lo que hará Es instalar ambos módulos Para configurarlos Tenemos que añadir Una regla A Webpack Conf De hecho Esto de aquí Lo podríamos Copiar perfectamente Pero voy a escribirlo Para que puedas entenderlo mejor Vamos a ir en Webpack Y antes de plugins Vamos a escribir Otra sección llamada Module Y este module Es un objeto Y este objeto Tiene una propiedad Llamada rules Reglas Y que es un arreglo Y es un arreglo De múltiples objetos Cada objeto Es una configuración Para decirle a Webpack Que archivos puede procesar Por ejemplo Aquí le voy a decir Webpack Puedes procesar O testear Todos los archivos Que terminen Con .css ¿Y esto para qué sirve? Bueno Cuando yo importe archivos Desde javascript Con la extensión .css Gracias a esto Webpack lo vas a poder importar Pero no solamente Los va a poder importar Sino que también Necesito que los entienda Entonces voy a añadirle Una propiedad llamada Loader Y aquí le voy a añadir Dos estilos Bueno no dos estilos Sino dos módulos Que son necesarios Para que pueda funcionar Como te había comentado Son dos Style Loader Y CSS Loader Entonces simplemente Coloco un arreglo Y dentro del arreglo Los empiezo a listar De hecho en la documentación Me muestra cuál es el orden Primero tiene que ir Un objeto Loader Con un style Loader Y luego va otro objeto Llamado Loader Con el valor CSS Loader Entonces solo tenemos Que importarlo En orden Solamente se escribe Por ejemplo Un objeto Loader Dos puntos Style Loader Una coma Otro objeto Loader Dos puntos CSS Loader De hecho este Loader No tiene el nombre Loader Sino tiene el nombre Use De esta manera Muy bien Vamos a guardarlo Y vamos a ejecutarlo Vamos a ir aquí en la consola Y vamos a decir MPX Wakepack Depth server Nuevamente Y con esta única configuración Ahora Wakepack Ya puede entender el código de CSS De hecho vamos a esperar A que convierta el código Y demás Muy bien Lo ha convertido Vamos a ir a nuestra aplicación En localhost 5000 Y ahora tenemos el código Con el código final El código de CSS Como puedes ver Lo está leyendo Si de hecho vamos aquí en el src En donde está el código origen Y cambiamos algo Por ejemplo Ya no quiero que sea el color gris Quiero que sea el color rojo Guardo Y quiero que el color de texto Sea blanco Le coloco white Guardo Y voy a mi aplicación Y aquí está el color Puedes hacer Las típicas Reglas de CSS Por ejemplo Colores en el decimal Y demás Es decir Puedes hacer lo que sea Lo que haces en el frontend Ahora Si recuerdas Yo te había comentado Que también era posible Poder procesar archivos De tipo SAS O con un preprocesador De tipo Stylus Les O SAS Por ejemplo Bueno Nosotros podemos hacerlo También a través de loaders Hace este momento Ya estamos procesando CSS Entonces vamos a añadir Un loader para SAS Para hacerlo Es bastante sencillo Simplemente vamos a buscar SAS loader Y de esta manera Vamos a poder procesar Archivos SAS Vamos a buscarlo Aquí está SAS loader Y este módulo O este loader De wakepack También necesita otro módulo Llamado node SAS Y wakepack Wakepack ya lo tenemos instalado Desde el inicio Así que tan solo Nos faltaría este otro módulo Vamos a instalarlo Vamos a ir en nuestra consola Y vamos a decir Vamos a decir NPMI Vamos a limpiar la consola NPMI SAS Loader Y también Node SAS Y vamos a dar un enter Esto lo que hará Es descargar el loader Para conectarnos Desde wakepack Con un compilador O digamos Un transpilador de SAS ¿Qué es un compilador O transpilador? Bueno es un programa Que convierte el código Normal de SAS Y lo transforma A código de CSS Recuerda que código de SAS No es válido en los navegadores Es por eso que necesitamos Convertirlo Y wakepack También se encarga De convertirlo Al igual que nosotros Convertimos código de JavaScript Así que vamos a ir configurándolo Vamos a ir en wakepack.conf Y ahora vamos a hacer un cambio Vamos a decirle que En lugar de entender archivos CSS Vamos a entender archivos .css Ya que al final La sintaxis de SAS Es de esta manera Y no solamente de esta manera Sino que vamos a hacer esto Vamos a decirle ahora Desde styles.css Vamos a cambiar la extensión Vamos a cambiarle el nombre Y vamos a cambiar La extensión .css Por .css Entonces ya tenemos ahora SAS ¿Para qué nos sirve SAS? Bueno tenemos ahora Por ejemplo La manera de poder anidar Supongamos que tenemos un h1 El h1 le podríamos colocar Un background Por ejemplo Azul Y un color Por ejemplo Bueno vamos a colocarle Un color blanco Y un color del texto negro Es decir Lo inverso a lo anterior Esto es tan solo Para mostrarte las características Obviamente esto no es Para estilizar una aplicación Y tener una aplicación funcional Justo ahora Es tan solo para enseñarte De qué se trata Es decir que este código de aquí Lo que hará es Desde el HTML Cambiar el código de fondo Del h1 Y del body Muy bien Vamos a probarlo Vamos a ver si Bueno aquí ha fallado Cada vez que falla Simplemente lo vuelves a instalar Si tienes el mismo error que yo Y muy bien Vamos a probarlo Vamos a salir de aquí Vamos a ir en webpack config Pero adicional a todo esto Tenemos que añadir El loader SAS Entonces vamos a añadir la coma Y vamos a decir Voy a añadir otro loader Llamado SAS-loader Y vamos a guardarlo Con esto Ahora si lo que hará Es ya no solo procesar Los archivos de CSS Sino también los de SAS De hecho si vamos aquí Aquí está instalando No de SAS Y muy bien Ya lo tenemos instalado Ahora si vamos a limpiar Y vamos a decir MPX Webpack Guión dev Guión server Damos un enter Y con esto Nuevamente va a volver a ejecutar El servidor Para que pueda empezar A procesar archivos de javascript HTML Y también SAS Aquí tengo un problema Me dice No puedo encontrar Styles.css Ah claro En app.js Estoy importando .css Y ahora es .css Vamos a verlo Vamos a dar un enter Para que vuelva a compilar Y muy bien Ahora si todo está compilando nuevamente Vamos a ir en Webpack Y aquí está el código De hecho por alguna razón Ahora si Ha refrescado el código Y aquí está el color Rojo de fondo Vamos a cambiarlo Vamos a ir aquí en SAS Y por ejemplo Vamos a cambiar el color azul Vamos a colocarle un color Negro de texto El color del h1 será rojo Y el color del texto será blanco Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestro proyecto Y aquí está Automáticamente vemos los cambios Es decir que ahora está entendiendo Código de SAS Finalmente Cuando trabajamos con javascript Obviamente no solamente vamos a utilizar Nuestro propio código Sino también necesitamos instalar código De otras personas Es por eso que quizás Quisiéramos traernos jQuery O otra biblioteca No necesariamente jQuery Puede ser cualquier biblioteca de javascript De hecho Si vamos a una página llamada NPM NPM es un repositorio de código De javascript De hecho es el repositorio de código Más grande De todos los lenguajes de programación La razón es que Básicamente javascript Es utilizado desde el servidor Y también del frontend Entonces hay mucho código escrito Y aquí puedes encontrar código De varias Por ejemplo De varios propósitos Por ejemplo jQuery Está aquí Aquí está el código Almacenado de jQuery Podemos encontrar cualquier otra biblioteca Frameworks y demás Aquí podemos encontrar RIAD y demás Es decir Aquí está todo el código Al final Aquí está todo el código Almacenado de javascript En nuestro caso Vamos a instalar jQuery Como ejemplo Pero puedes instalar de nuevo Cualquier otra biblioteca Vamos a cancelar esto Y para instalar jQuery Ahora como tenemos Webpack Vamos a instalar otra vez de Node Vamos a decir NPM Y jQuery Y damos un Enter Ahora si vamos a nuestro código Y supongamos Voy a crear otro botón Aquí en el HTML Supongamos que voy a crear un botón Este botón se va a llamar Click Con jQuery Y el ID que le voy a dar Se va a llamar BTN-JK Lo voy a llamar De esta manera será su ID Ok Vamos a guardarlo Y yo quiero que desde el app.js Procesar el click Pero ya no con código de javascript Sino con jQuery Entonces voy a importar jQuery Voy a ir aquí arriba Y voy a decir Voy a importar A través del símbolo de dólar Voy a decir Al símbolo de dólar Le voy a dar Y voy a importar O voy a llenar ese símbolo de dólar Con la biblioteca llamada jQuery Y con esto ahora ya tengo jQuery En mi proyecto Entonces ahora yo puedo ejecutar El código típico Puedo decirle Desde el selector de jQuery Selecciona El elemento con ID BTN-JK El que acabo de crear Y agrega en su evento click En su evento click Quiero que hagas algo Quiero que envíes una alerta Entonces voy a ejecutar Una función flecha Y puedo hacer todo esto Porque estoy utilizando JavaScript moderno Entonces aquí por ejemplo Puedo decir Utilice una función flecha E imprime una alerta que diga Click con jQuery Muy bien Vamos a guardarlo Aquí había cancelado la consola Creo Sí había cancelado la consola Para instalar jQuery Vamos a decir NPM Room Bueno NPM Room no Sino MPX Es la costumbre MPX WakePubDevServer Vamos a dar un Enter Vamos a esperar Que todo esto convierta El código y demás Esto es más rápido De nuevo es un poco lento aquí Porque estoy grabando Jugando programas Y demás Y vamos a verlo Vamos a refrescar Y ahora tenemos dos botones Supongamos que damos un clic En el primer botón Funciona Este es el código Que está funcionando Con JavaScript puro Damos un clic en el otro Y este es el código Que funciona con jQuery Click con jQuery Muy bien Entonces ya estamos Entendiendo el otro código Pero no solamente Podemos instalar jQuery Como te decía Por ejemplo Hay una biblioteca llamada UUID De hecho podemos buscarlo De hecho podemos buscarlo en NPM UUID Que lo que te genera Son IDs aleatorios Te genera un ID único Esta biblioteca la podemos instalar También porque es una biblioteca De JavaScript Vamos a probarlo Vamos a ir en el código Vamos a cancelar el servidor Vamos a decir NPM UUID Y para traerlo Vamos a hacer lo mismo Que jQuery Importar Voy a importar UUID Desde UUID La biblioteca UUID Pero voy a traerme Tan solo una parte Desde su propia documentación Me dice que puede importar Tan solo la versión 3 O la versión 4 Voy a importar la versión 4 Ya que es la más sencilla De utilizar Y esto lo que hará Es devolverme un ID Y es lo que quiero mostrar En la alerta de jQuery Es decir En lugar de mostrar el texto Click con jQuery Quiero mostrar un ID Autogenerado por esta biblioteca Entonces voy a decir Desde UUID Quiero ejecutarlo Y con esto Bueno Quiero ejecutar esto de aquí Vamos a guardarlo Vamos a ir en el En el código Vamos a ejecutar nuevamente NPM Bueno MPX Webpack Depth Server Y no tienes que cancelar El servidor de desarrollo Cada vez que instales un paquete Yo lo estoy haciendo de esta manera Para tener tan solo una consola Pero puedes abrir otra consola Y en otra consola Ir instalando cosas Y esta consola tan solo Ejecuta Webpack Depth Server Vamos a ir en nuestro código Vamos a Bueno esto ya se reinicia Por si solo Vamos a ir aquí Dar un click en Click con jQuery Y observa Me está dando un ID generado Por esa biblioteca Doy nuevamente otro click Y me genera otro ID distinto Cada vez que doy un click Me genera un ID distinto Muy bien Y ya están funcionando Así de simple Pero recuerda que como tenemos JavaScript moderno Nosotros no solamente Podemos importar de esta manera Podemos importar desde UID por ejemplo Tan solo ciertas partes Por ejemplo Puede importar V4 simplemente En la función Y aquí En lugar de decir UID Tan solo voy a importar La función V4 Guardo Voy al código Ejecuto Y sigue funcionando Como puedes ver Muy bien Y así de esta manera Estamos llamando más código Es así como funciona Bibliotecas como React, Angular y demás Ellos importan esto Con Wakepack Entonces es por eso Que ves de esta manera El código de esos frameworks Y bibliotecas Muy bien Entonces con esto Ya tienes una idea Pero para finalizar El video O el mini Introducción práctica De Wakepack Vamos a Eliminar la carpeta Build Y finalmente vamos a convertir El código Vamos a cerrar todo esto Vamos a cancelar El servidor de desarrollo Ya no queremos utilizar El servidor de desarrollo Ya hemos terminado de trabajar Vamos a convertir El código finalmente Vamos a decir MPX Wakepack Y vamos a darle La opción Guión P Ya que estamos Convertiendo el código Para producción Vamos a dar un enter Y vamos a verlo Vamos a ver si Convierte el código finalmente Tendríamos que tener Tres archivos Tendríamos que tener Un archivo de javascript Un archivo de html Y un archivo de css Vamos a verlo El archivo de html Está El archivo de javascript Está Pero donde está El archivo de css Vamos a ver si funciona Con esto que Ha generado Vamos a minimizar Vamos a cerrar El servidor de desarrollo Ya podemos abrir El archivo html Generado obviamente Build Index html Y aquí está el código Incluso está con el css Pero ese es el código Generado Y no tenemos el css ¿Cómo lo está leyendo? Bueno el css Lo está inyectando Justo dentro de javascript Aquí está el código convertido Y aquí está Entre todo esto El código de Perdón De css Es decir que no solamente Está el código de javascript Sino también el código css Incluso con jQuery Como puedes ver Ahora Si yo quisiera extraer El código de css ¿Cómo podría hacerlo? Bueno a través de otro Plugin Otro plugin de css Llamado css Extract plugin De hecho el plugin Se llama de esta manera Vamos a buscarlo CSS Se llama Mini css Extract plugin ¿Cómo se los nombres? Al final Yo no solo sé los nombres Porque esto de aquí Si visitas un Por ejemplo Antes se llamaba este módulo Css Extract plugin Esto yo lo encontré De documentación O también de algunos blogs Que publican tutoriales Y si yo visito esto Aquí me da una advertencia Me dice Bueno Este no Este no es la advertencia Es en css Aquí está Extract Extract plugin Por ejemplo Antes se utilizaba este módulo Este módulo extraí El código de css De tu código de javascript Y lo colocaba en código de css En su archivo de css Bueno Este módulo Si bajamos un poco Me dice Desde wakepack versión 4 Este módulo No debería ser utilizado Para css Utilice este otro Doy un clic Y esto me redirecciona Básicamente al otro módulo Entonces este es el módulo Encargado De procesar css Simplemente leyendo Muy bien Vamos a instalarlo Vamos a copiar esto de aquí Vamos a ir a la consola Y voy a decir Npm Y Mini css Es decir El nombre igual Tienes que tipear simplemente El nombre igual Mini css Extract Guión plugin Y damos un enter Ahora Dando un enter Lo que vamos a hacer es Instalando este módulo Pero también tenemos que configurarlo Para hacerlo es muy sencillo Por suerte Porque aquí debajo Nos da su manera de configurarlo Aquí me dice En lugar de utilizar Vamos a bajar un poco más Creo que por aquí está Aquí está En lugar de utilizar Style o Adder Utiliza Mini css Extract plugin Punto lo Adder Y Aquí Al final agrega De hecho por aquí está Bueno no al final Sino en los plugins En la sección de plugins Agrega un nuevo plugin Llamado Mini css Extract plugin Vamos a hacerlo Vamos a ir aquí En wakepack config Y vamos a requerir Dos módulos Voy a requerir un módulo Requiere un módulo Llamado Mini css Extract plugin Lo voy a guardar En una constante El mismo nombre Mini css Extract plugin Muy bien Esto de aquí Lo vamos a utilizar Igual que lo habíamos hecho Con el otro plugin En una coma Y decimos New mini css Extract plugin ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? ¿Y qué es lo que le vamos a dar como parámetro? Bueno desde la propia documentación me dice Que el parámetro que necesita Es un file name Entonces Este file name Es el nombre del archivo Que va a crear El nombre yo quiero que tenga Por ejemplo Bundle.css Pero puedes colocarle cualquier otro nombre Que gustes Vamos a guardarlo Y esto funcionaría Pero aquí En lugar de utilizar Style o Adder Vamos a cambiarlo Vamos a decirle que ahora Desde mini css Extract plugin Voy a utilizar Solo Adder Y con esto Ahora cuando convertamos el código Va a extraer el código css Por aparte Vamos a ejecutarlo Vamos a decir En px Vamos a limpiar la consola primero Con clear Y vamos a decir En px Wakepack Guión p Para que convierta todo Ese sería el código de producción Finalmente Vamos a esperar Que lo convierta Vamos a dar un enter Que se traba La consola de windows Y muy bien Aquí está el código de salida Como puedes ver Ahora tenemos html Tenemos el código de javascript Y tenemos el código de css Aquí está incluso Como puedes ver Todo en una sola línea de código Ahora Si vamos en el html Puedes observar Que aquí está el código Que hemos escrito Y no solamente Han enlazado el bundle.js Sino también El bundle.css Esto quiere decir Que si vamos al código Del html generado Aquí está nuestro código Sé que luce mal La aplicación Pero esto no era Una aplicación funcional Era para enseñarte Wakepack En fin Muy bien Vamos a dar Un clic derecho Ver código fuente De la página Y aquí está El código de css De hecho este está El .css Ya lo puedo quitar Vamos a ir en el código fuente En html Este está el css Ya lo puedo quitar Porque Wakepack se encarga De inyectarlo Y vamos a volver a generarlo Simplemente para quedarnos Con el código final Para poder explicártelo Lo más Al final Como estoy dejando El código del inicio Para decirte Como queda todo Muy bien Esto está generado nuevamente Vamos a ir al archivo Vamos a ver el código fuente De la página Y muy bien Al final Solo nos quedamos Con un bundle css Y un bundle jss Que son nuestros archivos Convertidos Agrupados Y minificados Y es así como trabaja Wakepack Obviamente de una manera Super sencilla Y mucho más que conocer A partir de aquí Voy a dejarle dos ejemplos Que pueden empezar A practicar Utilizando Wakepack En donde les enseño A utilizar javascript Orientado a objetos En donde les enseño A utilizar Cómo crear esto Con una aplicación del clima Cómo crear un clon De github Y demás Al final este video Se lo voy a dejar Pero con esto Ya tienen la idea De para qué sirve Wakepack Obviamente Luego a partir de aquí Pueden ir en conceptos Mucho más avanzados Como por ejemplo Reducir el peso De estos archivos Pesan demasiado Hasta este momento Entonces quieres que pese menos Bueno Puedes encontrar más plugins Que pueden hacer Que esto pese menos Puedes añadir Configuraciones distintas Este archivo Por ejemplo Lo utilizo tanto en desarrollo Como en producción Pero hay otros desarrolladores Que utilizan su propio archivo De wakepack.config Para desarrollo Y otro archivo De wakepack.config Para producción Entonces tienen dos archivos De configuración Que ejecutan Dependiendo del entorno En el que están ¿Qué más? Bueno también En cuanto al SRC Esto lo puedes estructurar mejor La salida también Lo puedes colocar En supermercadas carpetas Y demás Al menos con esto Ya te he dado una idea Pero déjame en los comentarios A ver qué otra cosa Te gustaría saber de wakepack Y por qué no Al final publicar algún ejemplo De eso Muy bien Te voy a dejar los ejemplos Para que sigas practicando Muy bien Y con esto Hemos concluido Recuerda Que si quieres encontrar Más contenido De desarrollo web Programación Y temas relacionados Visita la sección de videos De mi canal principal O puedes visitar Mi segundo canal Llamado FastCode En donde subo contenido De manera frecuente Acerca de tutoriales Y ejercicios prácticos De programación Utilizando distintos lenguajes Frameworks Y demás Finalmente Te invito a visitar Mi sitio web Llamado FastWeb.com En donde encontrarás De una manera más ordenada Cursos Tutoriales Y todo el contenido Que he venido creando Hasta ahora Brindándote más información Acerca de libros Enlaces Y requerimientos Para cada curso Además Tienes mi blog En donde encontrarás Mis publicaciones Que he venido creando Hasta ahora En donde escribo Acerca de programación Informática Y cosas relacionadas A esta profesión Y eso ha sido todo Te recomiendo visitar Mis enlaces sociales Si deseas estar al tanto De mi actividad Y nuevo contenido O unirte a nuestra Comunidad de Slack En donde encontrarás A más programadores Al final de este video Voy a dejarte Otros videos Que ya he venido creando Anteriormente Y que te pueden interesar Gracias por ver ¡Gracias!